Es una clase y la profesora le dice, Jaimito, Jaimito sale al estrado, siguiente problema, si en unas cables de alta tensión hay cinco pájaros y un cazador pega dos tiros matando a dos de los pájaros, ¿cuántos pájaros quedan? Y le dice a Jaimito, cero, y la profesora le dice, no Jaimito, son tres, ¿por qué has dicho cero? Y dice, bueno, pues porque entiendo que si un cazador dispara matará a los dos pájaros pero los otros saldrán huyendo. Bueno, bien, no es la respuesta correcta, pero me gusta como piensas, Jaimito. Y le dice Jaimito, yo tengo una pregunta para usted, profesora, hay tres mujeres y las tres están comiendo un helado, una lo come a la metones, otra se lo come a mordisquitos y otra lo come así, con toda la boca. Dice, ¿cuál de esas tres mujeres cree usted que está casada? Y la profesora le dice, a ver, yo supongo que será la que se está comiendo el helado con toda la boca. Y dice Jaimito, no, en principio es la que lleva en la mano la alianza, pero oiga, me gusta como piensa. Jaimito, no, en principio es la que lleva en la mano la alianza.